Bien amigos, nos trasladamos a la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se genera importante información. Así es, amigos, Venezuela, televisión de inmediato a más escuchar declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblita, tiene importante denuncia que hacerle al país. Escuchemos. ...señalamiento a las informaciones que se han estado generando en las últimas horas. Y al momento queremos señalar lo siguiente. Aló, ya, perdón. Bien, les decía que hemos venido haciendo seguimiento a las informaciones que se han generado en las últimas horas y queremos hacer algunos señalamientos al respecto. Por una parte, ha habido manipulación de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y los alcances de la ampliación de la auditoría aprobada la noche del jueves. Ha habido incluso un manejo intencionado de las solicitudes presentadas al Poder Electoral, lo que ha generado confusión en sectores importantes de la población. Se han mezclado de manera ligera, así lo hemos observado, denuncias sobre supuestas situaciones presentadas en los centros de votación, con inconformidades en los resultados irreversibles que emitió este Consejo Nacional Electoral. Todo esto se ha vinculado con supuestos alcances de la auditoría ampliada que será realizada. Incluso se han hecho circular versiones entre los medios sobre presuntas irregularidades detectadas en la auditoría que se realizó el día jueves. Auditoría, como ustedes conocen, verificación ciudadana fase 2, prevista en el cronograma electoral, pautadas, como siempre, en nuestros procesos electorales. La cual, como siempre, tuvo resultado exitoso. Tal como se informó al país, no hubo error en esa auditoría, pretendiendo con estos señalamientos descalificar de entrada situaciones que están previstas en la ley. Se ha generado una falsa expectativa sobre un supuesto reconteo y se ha querido hacer ver que los resultados electorales están sujetos a una auditoría. Este conjunto de informaciones distorsionadas muestra cómo se está desarrollando una operación de saturación mediática que busca criminalizar y sobreexponer cualquier situación en los centros de votación. El poder electoral no va a permitir que se confunda la población con estas manipulaciones. La auditoría fase 2, esta ampliación de la auditoría, se cumplirá de acuerdo a los protocolos establecidos por el Consejo Nacional Electoral desde hace mucho tiempo. Y no permitiremos que lo que tiene como objetivo la verificación del funcionamiento de la plataforma, se convierta en una especie de juicio político publicitario, con partes de guerra diarios, que busca imponer en cuestionamiento los resultados que ya fueron emitidos por este poder electoral. El Consejo Nacional Electoral, en aras de preservar la paz, la calma en el país, acordó el jueves ampliar la fase 2 de la verificación ciudadana. Esta auditoría no es un reconteo de votos, ni tiene como objetivo alguno la revisión de los resultados. Los votos, que son la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos, que se pronunciaron el domingo, están en la máquina de votación. Aquí dimos unos resultados, el 14 de abril, que son irreversibles, como siempre. El Consejo Nacional Electoral, cuando emite unos resultados al país, es porque los mismos son irreversibles. Para el CNE, el evento electoral culminó. Y nuestras labores actuales están enfocadas en la verificación de nuestra plataforma. Las auditorías no arrojan ningún resultado electoral. Es importante tener esto presente. Si los resultados emitidos por esta institución no se reconocen, existen las instancias legales para recurrirlos. En Venezuela existe un Estado de Derecho que garantiza las salidas legales para las inconformidades electorales. El Poder Electoral no acepta salidas fuera de la ley que pretendan sustituir los resultados ya emitidos por una auditoría meramente técnica. Quien no esté conforme con los resultados de este proceso electoral, debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Es un derecho que les asiste. Y cuyas formas de presentarlo, de recurrirlo, están claras y plenamente establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Con mucho gusto, vamos a responder las preguntas. Se ha inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Sasha Ackerman, Globovisión. Buenas tardes, Vicepresidenta, Rectoras. Quería ver si hay posibilidad de que ustedes nos aclaren cómo es el protocolo. ¿Cuántas mesas se van a auditar dentro de esta extensión de la fase 2? ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué se va a poder revisar? ¿Cuáles de los elementos de la votación se van a poder revisar, chequear? ¿Cómo se va a elegir esas 400 mesas diarias que hasta donde entendemos serán las que se chequearán? ¿Y para cuándo tiene previsto el Consejo Nacional Electoral entregar el reporte de no duplicidad? Y también el reporte técnico del SAI, ambos compromisos iniciados o con lo que se comprometió el Consejo Nacional Electoral previo a la elección. Y también cómo será el acceso a los medios de comunicación social durante esta extensión de la fase 2 de verificación ciudadana. Muchas gracias. Sí, fíjate, Sacha, es bueno mencionar varias cosas, ¿no? Lo anunció la Presidenta el jueves en la noche cuando hicimos mención a la aprobación de esta ampliación de la fase 2 de la auditoría y se dijo claramente que la semana próxima el Consejo Nacional Electoral establecería, anunciaría, algunos detalles de cómo se llevaría a cabo. Sin embargo, para efectos didácticos es importante que se conozca qué es lo que significa la auditoría ciudadana, la verificación ciudadana, perdón, y está claramente establecido, ¿verdad?, en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en lo que se refiere a las auditorías, capítulo 1 de la verificación ciudadana, el artículo 437. Yo me voy a permitir leerlo y además leerlo completo para que tengamos claridad absoluta en esto. Dice, la verificación ciudadana del cierre de la votación consiste en la confrontación del contenido de los comprobantes de votación con relación a los datos reflejados en el acta de escrutinio. Allí está el objetivo y propósito de esta auditoría. La misma tiene por finalidad verificar la correspondencia entre los datos producto del acto de votación que son referidos al número de votantes y observaciones reflejadas en el acta de escrutinio con relación al proceso de votación desarrollado durante el evento electoral. Dice luego, bajo ningún concepto, la verificación ciudadana se considerará escrutinio ni forma parte de ese acto. Lo dice claramente el reglamento. Entonces allí podemos visualizar lo que es la verificación ciudadana en su fase 2. Recuerda que ya la fase 1 se realizó el propio día de la elección en el 54% de las mesas de votación, que son unas 20.800 mesas que ya fueron auditadas y cuyo resultado es error cero, como siempre ha sido. En relación, mira, esta es una auditoría técnica, técnica, una auditoría más, una ampliación de la auditoría que ya se hizo, que ya se hizo la fase 2 el día jueves y que también arrojó resultados. Y va a ser exactamente en los mismos términos. Probablemente hay algunos elementos que haya que anunciar, pero sin mayores variaciones. Es una auditoría técnica, una más. Maradolay Prín, Televen. Quisiera saber, se insiste en los partidos políticos, que podría ser en este 46% restante, donde estén los errores, sobre todo en los cuadernos de votación, ¿qué pasaría ante el CNE si justamente encuentran alguna irregularidad? ¿Qué protocolo se va a hacer si usted está diciendo en estos momentos que no se va a chequear el resultado como tal? Si encuentran una irregularidad en los cuadernos de votación, comentaban incluso que se podría hacer hasta cruces de las huellas dactilares. Si hay alguna irregularidad, ¿qué va a hacer entonces el CNE? Mira, la auditoría se va a realizar en los términos que está prevista por el Consejo Nacional Electoral y por eso la importancia de este anuncio que hemos hecho al país el día de hoy, porque se están creando de manera irresponsable falsas expectativas sobre lo que es el resultado de una auditoría. Es una auditoría técnica que está prevista en el reglamento, están previstas sus condiciones, sus características, y el Consejo Nacional Electoral va a hacer exactamente lo que ha hecho durante años. Recuerda que el sistema de votación en Venezuela es automatizado. Recuerda que los elementos tecnológicos, técnicos del sistema de votación fueron claras y profundamente auditados y certificados antes de la elección. Y en este momento se ha acordado ampliar una de las auditorías que siempre se realiza también y en los mismos términos se va a realizar esta auditoría. Manuel Trujillo, Últimas Noticias. Buenas tardes. ¿Me podría precisar, por favor, si las huellas y cuadernos de votación quedan o entran dentro de este nuevo proceso de auditoría? ¿Y si este restante 46% se estipula que tenga un proceso de auditoría de 30 días aproximadamente? ¿A qué se debe eso? ¿Perdón? Si este proceso de auditoría, ¿cuál es el tiempo estipulado que tienen planeado para realizarlo? Fíjate, varias cosas. Me quedo pendiente, quería mencionar a la periodista de Televen, en relación a las inconformidades que se tengan con el proceso electoral, se recurren ante las instancias correspondientes. Entonces, claramente establecido, lo decíamos hace un instante, está en la ley orgánica de procesos electorales, en la normativa vigente en la República Bolivariana de Venezuela, cuáles son los procesos para recurrir para quien tenga inconformidad con los resultados electorales. En relación, lo que hemos dicho, la ampliación de esta auditoría en su fase 2, será, ¿verdad?, 10 días, con una capacidad instalada tal como lo anunciamos, y una capacidad instalada es lo máximo a lo que nos alcance, una capacidad instalada de un número determinado de cajas, de esas electorales que se verificarán, y a los 10 días se demitirá un informe al país, eso se dijo ya, un primer informe, luego se dará continuidad por 10 días más y se demitirá un segundo informe. El resto de los procesos, tal como lo hemos dicho, se harán en las condiciones técnicas óptimas para el Consejo Nacional Electoral y no bajo chantajes mediáticos ni presiones de ningún tipo. El Consejo Nacional Electoral ha emitido unos resultados electorales y quien tenga inconformidad con ellos tiene el derecho, le asiste, para impugnarlos ante las instancias correspondientes. No es la auditoría la que va a arrojar unos resultados distintos. La auditoría es una auditoría técnica, así lo hemos dicho, así está previsto en la ley. Raúl Pineda, Ciudad Caracas. Buenas tardes, Rectora. Mire, yo quisiera ver si me podría precisar en qué consiste, qué diferencia hay entre la revisión del contenido, de que hablaba usted, revisión del contenido, y me imagino de las papeletas de votación. Bueno, qué diferencia hay entre revisión de ese contenido y el conteo de papeletas en que ha insistido permanentemente el candidato o el excandidato de la oposición. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero preguntarle, porque no se encuentra presente, si el Rector Vicente Díaz está de acuerdo totalmente con los criterios que se están aplicando en esta fase de la auditoría. Gracias. Te respondo primero la última pregunta que me haces, la del jueves en la noche cuando anunciamos la ampliación de la auditoría en su fase 2, fue una aprobación que se hizo por unanimidad. En relación a la pregunta que me haces, es que no hay conteo de papeletas, eso no existe. Hay una auditoría que se hace en la cual el comprobante de voto que está en las cajas de resguardo, ¿verdad?, se contrasta con lo que ha emitido el acta de escrutinio que ha contabilizado los votos, los votos soberanamente emitidos por las venezolanas y los venezolanos el domingo 14 de abril y que en la noche el Consejo Nacional Electoral responsablemente anunció al país los resultados arrojados por esa expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos en el sistema automatizado de votación. Ronald Segura, Telesur. Buenas tardes. Quisiera conocer, para las personas que en el mundo no conocen el sistema electoral venezolano, queríamos que nos explicaran por qué se toma esa decisión el jueves, de qué manera se discutió para generar ese clima de tranquilidad y de paz a la que usted se refería y en otro orden que quería conocer también, ¿qué probabilidades hay de que esa nueva auditoría técnica dé unos resultados diferentes a los que ya emitió el Consejo Nacional Electoral? Ninguna posibilidad. Hemos dicho que la auditoría es una auditoría técnica que tal como lo verificamos en lo que establece la norma, es un procedimiento que pretende, ¿verdad?, para contrastar lo que ha emitido el acta de escrutinio, como quiera que el voto es electrónico, como ya lo hemos dicho, con los comprobantes de voto que están allí. Recuerda, y con esto te contesto la primera pregunta, que el sistema electoral venezolano funciona por medio de una máquina de votación que está dispuesta para las electoras y electores conectados a una boleta electoral donde aparecen las candidatas y candidatos que se están postulando, el elector o la electora hace su selección, la verifica en la pantalla, oprime el botón votar y la máquina le emite un comprobante. Eso ya en sí mismo es una auditoría, cuando cada elector, cada electora verifica en el comprobante que le emite la máquina que su selección se compadece exactamente con lo que ha sido su selección. Ese comprobante lo coloca en la caja de resguardo que va luego a esta auditoría de la que estamos hablando. Y allí tenemos ya, ¿verdad?, desde el año 2004 haciendo elecciones con procesos automatizados, mejorándolos frente a cada proceso electoral, pero importante es destacar y mencionar que siempre se ha compadecido rigurosamente con la realidad, el error ha sido siempre cero. Y lo ha sido también porque previo al acto de votación hay también un conjunto de auditorías que se realizan y en la cual participan los testigos de todos los actores involucrados o de todos los candidatos o candidatas que se postulan al proceso de elección. Entonces allí nosotros, digamos, no tenemos ninguna expectativa y es responsabilidad de este poder electoral decirle al país a los más de 14 millones de venezolanas y venezolanos que acudieron masivamente el 14 de abril a votar que no hay auditoría que cambie los resultados electorales. Los resultados electorales, el voto en Venezuela es electrónico, el resultado electoral lo emite la máquina de votación porque es producto del escrutinio y hay una verificación que hacen los testigos, los técnicos de todos los actores políticos que participan en la contienda cuando verifican el acta que emite la máquina de votación contra el resultado que está en la sala de totalización donde también tienen sus testigos. No hay inconsistencia numérica allí y las auditorías que se hacen, se hacen todas las auditorías, miren, en cada proceso electoral nosotros hemos incorporado auditorías a solicitud de las partes, bueno, porque eso le da tranquilidad a las partes que participan en el proceso electoral. Nosotros podemos hacer un histórico, podríamos hacer, de cómo en cada proceso electoral se incorporan nuevas auditorías. Ahora, es importante mencionar, esta es una ampliación especialísima que se hace, no hace parte de un proceso que pueda hacerse sostenido en el tiempo para futuros eventos electorales. Sin embargo, se hace como ampliación de la auditoría en su fase 2 una vez más para darle tranquilidad a quienes eventualmente puedan tener una mayor verificación de lo que ya se ha hecho. Ya se auditó el 54%, te decía al principio. Se auditó también el 1% que es en la fase 2 el día jueves, todas las auditorías han dado perfecto y se está generando ahora una ampliación que una vez más nos permitirá demostrar el soporte, la fortaleza de nuestra plataforma tecnológica. Para finalizar, Ronald Moreno, venezolana de Televisión. Buenas tardes, Rectora. Mi pregunta va dirigida a quisiéramos saber si ustedes han comunicado con el comando antichavista y le han hecho saber esta aclaratoria, explicándole, aclarándole que no se trata de un cuento de votos, sino de una ampliación para certificar la plataforma tecnológica y así despejar cualquier irregularidad. Decimos esto porque el excandidato Capriles ha venido diciendo que él tiene unos números que son diferentes a los emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Ahora bien, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Tomando en cuenta que ellos no están pidiendo una auditoría de la plataforma tecnológica, sino un reconteo de los votos. Mira, una vez más, el reconteo de votos no está previsto en la normativa. Lo que sí está previsto en la normativa legal, constitucional, en un Estado de derecho como el que vivimos en Venezuela, es la posibilidad de recurrir unos resultados electorales para quien esté inconforme con los mismos. Y para eso están las instancias competentes, válidamente establecidas en el caso de un resultado electoral presidencial, el Tribunal Supremo de Justicia, con los soportes que corresponden, se deben presentar y pueden realizar una impugnación en el caso que así fuese. Entonces, una vez más, esto que yo estoy diciendo hoy aquí, lo saben los actores políticos que participaron en la contienda electoral. Quien tenga inconformidad con los resultados del Consejo Nacional Electoral emitió un resultado el 14 de abril, y ahí es importante decirlo, estuvimos por unanimidad, los cinco rectores de este Consejo Nacional Electoral, vimos, producto de la totalización, cuál es el resultado electoral. Y bajamos y los anunciamos al país, y los anunciamos cuando eran estrictas y rigurosamente irreversibles, como siempre, como marca, como pauta del sistema electoral venezolano, y como lo hemos hecho nosotros siempre con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. El resto es conocido por los actores políticos, por los candidatos, por quienes han estado en la contienda política. Entonces, una vez más, llamamos a ser responsables y a atender con responsabilidad las informaciones que se dan al país. No crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría técnica que se ha realizado en ocasiones anteriores y que de ninguna manera revierte resultados electorales. Los resultados se dieron, se dieron el 14 de abril, son públicos, los pueden verificar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral agradece a los mayores... Mi amigo venezolana de Televisión, declaraciones entonces de los rectores del Consejo Nacional Electoral en voz de la vicepresidenta Tibisay Lucena. Ella ha hecho una aclaratoria al país de que no se trata de un reconteo de los votos, sino de una auditoría para certificar de que los resultados emitidos el pasado domingo hayan sido los que ellos evidentemente emitieron y no se haya detectado ninguna irregularidad. Han calificado como una operación de saturación mediática estas falsas expectativas que se han generado a través de los medios de comunicación y las redes sociales sobre esta auditoría que ha iniciado el Consejo Nacional Electoral desde el pasado jueves, que es la auditoría fase 2. Es la información que manejamos hasta ahora del Consejo Nacional Electoral y con ella retornamos el pase nuevamente a los estudios de venezolana de Televisión Adelante.